Jamaliche, hoy toca con gris oriental, aunque en La Habana le llamamos con gris a todo, en la zona occidental del país le llamamos con gris a todo, pero este es el con gris oriental y así es como yo lo hago. Vamos para allá, que te va a gustar. Este, a mi manera de ver, es uno de los platos preferidos de los cubanos, siempre está presente en cada fiesta, ya sea con frijoles negros o con frijoles colorados. Este me dicen los orientales que lo defienden con pasión, que es el verdadero con gris. En La Habana le llamamos con gris oriental, el que se hace con frijoles colorados y para hacerlo, pocos ingredientes. Ajo, para que haya relajo porque siempre hace falta. Ají, cachucha, cebolla, manteca de cerdo, unas empellitas, frijol colorado que tenemos dos tazas. Tenemos aquí también dos tazas de arroz blanco, tres tazas de agua de los frijoles, comino, misofrito, pintón, que es tremendo vacilón y ya saben, us6pintón.com, ahí lo pueden encontrar, al igual que la ají cachucha fresco y orégano. Vamos para allá, que esto se puso bueno. En una olla profunda vamos a echar la manteca y deja que se derrita. Si no te gusta la manteca, puedes usar aceite, pero jamás será lo mismo. Ponle cebolla y que suene esa olla. Ponle un poco de sal, que eso ayuda a cocinar. Ají cachucha, el de mi tía Chucha. Ponle un poco de ajo, que yo me divierto con tu relajo. Me hizo frito pintón, que vacilón. Comino que Colón encontró el camino. Y ponle un toque de orégano, que esto alimenta el Caribe. Ponle las empellitas o bacon. Un saludo para Raúl Corría, el tamalero de jayalía. Ponle un poco de cilantro o de culantro, que eso te quite el llanto. Ponle el agua de los frijoles. Tres tazas. Y ahora déjalo cocinar, que yo no quiero adivinar. Agregale también dos tazas de grama. Y es momento de agregar el arroz. Acomódalo y no lo muevas. Tápalo y déjalo cocinar por un rato. Revuélvelo. Y de La Habana o de Oriente. Pero esto está para meterle el diente. Coméntala y comparte que yo soy el jamarichi. Y así es como yo lo hago. Dale para acá. Este con gris está rico para gozar. Se ahorra más en el distribuidor.